Vamos a ver Porque me extraña que... Aquí no se tenga que hacer nada No me importa nada Se pone sexualidad en la casa Solo de ver esta oficina ya estoy aburrido Ya, ya, y... Yo... A ver eso... Esto no es nada Pero es que pone que se puede coger, pero... Ya, ya, si... Es que algo se tiene que hacer No se, Vicky, ¿se te ocurre alguna idea? ¿Qué podemos hacer aquí, a ver? Si salimos... A ver, aquí hay monstruos Han habido monstruos Algo se tendrá que hacer No se Pero vamos a salir, a ver O se puede subir en algún lado Es que... ¿Puedo moverlo? A ver si hay que poner cada... Aquí una... Dentro... No, es que... No deja salir No deja, no? No deja sacarlo Vale, a ver este... ¿Dónde tiene los límites? Vale, ahora... Ha dejado A ver si... Esto me ha dejado moverlo ahora A ver si... A ver, el suelo Me va a quedar deslumbrado Vale, me ha dejado moverlo un poquito más Pero... He sido sin entender... A ver que al mover esto No se pongan puertas O se abran Quedamos Vámonos entonces No podemos más Tampatar Es que si no... No entiendo Nada, a ver como aquí es Eh... Salir Esta puerta está cerrada A ver aquí Vale, por aquí podemos continuar Antes... Ha debido ser un bule de... A lo mejor es un bule de quien interesa De los... ¡Hostias! Dispara, pégale un tiro No muera Con R y X Hostia, vamos, mola ¿Ya? Me lo he cargado No sacas, no sacas el arma Quítale tú No, si la tienes tú el arma No sacas, no lo sacas ¿Ves? A ver... Dale a Lele A Lele Ahí De ángulo ¡No me quedan Estas cosas son rápido No me quedan así ¡Para! Están vienen de ahí ¡No me quedan! ¡No me quedan tan mal! ¡No se me quedan tan mal! ¡Tiene que ser! ¡No me quedan tan mal! ¿Qué es eso? No hay niñez. ¿Qué es esto? ¿Aquí? ¿Qué es eso? Sí, ¿sí? ¿Lo bueno es que no hay que esperar al otro compañero para avanzar? Ya. ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Joder! Una flor. Eso es lo que nos ríjamos en sus nubes. ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! Estuve buscando... Aquí hay... ...bebida... ...droga... ...un botiquín... Ahora estaréis viendo su pantalla... ...porque es la que tiene el puzzle... ...a ver, piensa que hay un dibujo... ...vale, esa está claro que va ahí... ...la otra tendría que ir ahí... ...esa tendría que ir arriba... ...vale, perfecto... ...esa ahí arriba... ...¿sí? ...y la otra ahí... ...esto es lo de antes... ...fíjate... ...el lo... ...la A o L... ...¿sí? ¿Cómo hay que ponerlo? A o L... ...lo A... ...a o L... ...nosotros habíamos puesto... ...mal... ...vámonos... ...se ha añadido, ¿ves? ...ya lo tenemos, perfecto... ...no... 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 ...está la lista... ...no? ...sí, sí, ya está, venga, vamos a salir... ...está la lista... ...a ver... ...se pone... ...está la lista de objetos... ...ah, vale, ya está... ...ah, vale, ya está... ...ya voy... ...a por ellos... ...a por ellos... ...qué son estos perrillos... ...me está rodeando... ...muy bien... ...vamos... ...es que me jode porque hay puntos a los que habla los dos y... ...se escucha como es... ...ya... ...bueno... ...es que... ...es que aquí no tienen turno de palabras, tío... ...ya... ...habla de los dos en la vez... ...vale... ...vale... ...vale, entonces... ...iba... ...la A... ...Vale... ...¿qué haces de así? ...ponerlos... ...ah, vale... ...no, no, fíjate en las líneas... ...ah, incluso las líneas... ...claro, tío... ...vale... ...fíjate, fíjate cómo va... ...vale... ...y hay que ir de línea a línea, tío... ...ves... ...ah... ...claro, tío... ...a ver, mira el mapa... ...el... 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 ...vale, la A arriba... ...O abajo... ...L abajo... ...y nosotros tenemos... ...al revés... ...cuando hablen... ...eh... intentaremos... ...que se oiga sólo uno en vez de dos... ...porque si no entiendo que es molesto... ...aunque espero... ...aunque la grabación no sé cómo se escuchará... ...vale... ...de abajo... ...vale... ...para... ...sip... ...no... ...estamos bien... ¡Hostito! ...y luego... ...y esto... ...fotos de graduación... ...venga... ...vamos ahí, hombre... ...cuando veas que se oye... ...vamos alternando... ...si ves que empiezan a hablar... ...sirás al tuyo... ...genial... ...damm... ...la universitaria... ...fampera. ¡Todo chulo! Se gira y de pronto Vale, ¿y ahora? Bueno, tío, el coche Llego a alguien ¿Por qué siempre tenemos que ir a mi carro? Y no es un carro Y no es un carro No entiendo de tu infatuation Bueno, parece que hubieran tenido un buen tiempo A este se le ha caído algo Eh, venga, a este pa' mí ¡Paro de hockey! Míralo, míralo este Tanto bebé Eh, mira, esto ¿Tú lo puedes descifrar? Calidad, tío Hackear A ver, ¿cómo se hackeará? El puzzle, vale Ahora estáis viendo el suyo ¿Qué cojones? Ah, hay que escribir una palabra Ah, esto mola A ver Una palabra de... Seis letras Una palabra de seis letras Pues... Ah, mierda Nada, que era la planta de guardar Y no lo sabía Perdón Perdón Bueno, guardamos ya que estamos ¿No? Perdón, siento Falla mío Las culpas al destino Que le jodió La hackeación Nunca me acostumbraré a esto Tiene que tener seis Por un... No sé, inventate una R Razor, ¿no? Razón La z pone que está bien Ah, vale Hay que descifrarla Con esta la cambiamos Por la... O Con la O, a ver ¿Ya la has visto? ¿Ves? Sí, correcto ¿Ves? No, no Loz Loz Con la L No, no La R No, no Que la R está puesta No es La... No M N Da igual, vamos M Mozart ¿Puede ser? Mozart Con Mozart R T Como sea esa Sí, ¿te imaginas? Sí, señor Jugadorazo, tío Gracias Madre mía Entra los dos un poquito, eh Dame, ¿cómo está quitando el dedito? Eh, que no podemos entrar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una mierda No me gusta eso No me gusta eso, Corey Están conmigo, babe Bobo No te atras ¿No te atras? ¿No te atras? ¿No te atras? Antes ¿Cuáles eran? ¿Dónde había otra? Arriba, en el pasillo Había otra puerta a hackear Te atras Ah, vale, sí Yo me pongo loco, tío Yo lo rompo todo Muy bien, ahí Nos está gustando, eh El juego Y eso que me he cagado al principio Y ahora me están dando ganas Hay una puerta a hackear Por aquí, me parece Que se cae la niña del coro A ver Aquí, venga ¿Puedes hackear? No Ahora Es una Oh, ole Yo te cubro, a ver Palabra de Siete letras Hostia, hay que pensar, eh Estamos en el pasapalabra Sí Esto parece un mastermind Ese que tengo en casa Sí, también A ver, Víker Con la R Futura radio deportiva Que emplea videojuegos FIFA Y con tres comentaristas de calidad Cinco letras Muy bien Pos Yo qué sé, tío Yo pongo primero al azar Para... Sí, para saber si está correcto, ¿no? Hostia, que como lo aciertes ahora Pos a... Pon letras al azar Pos a kicks Oh, la P y la... La O hay que cambiarla por otra Pon la I Y ahí... La... La... Pis... La pica, pisa, pisa Pisa Ya está Pon... A ver si tal cual No le ha visto O si está Pías Ole A ver, eh... Pi-sa- Pig-sas Pig-gas Picas Picasso ¿Eh? No, no, o sea... Picasso Picasso Claro Picasso, Mozart Esto que va de... Va de artistas antiguos estos Sí, es verdad Ya está Picasso, Mozart Esto va de... Artistas antiguos No, no, de violinistas no También Balas de 9-9 para pistola Cantantes Cantantes no, son músicos Sí, músico Bueno, músico Picasso me parece que es de las pinturas Ah, hostia Todos son artistas estos antiguos Sí Bueno, vamos a... Ahora hay que ir a otro lugar Sí Y ahora... ¿Es otro sitio? ¿Dónde vamos ahora? Aquí, por ejemplo Es verdad, ahí no hemos entrado Ahí había un microondas Ah, no, que lo hemos abierto el microondas Ah, no, que es una caja fuerte Ahí hay una planta para guardar La máquina esta, que no se puede hacer nada ¿Qué está aquí? Me parece que nada Nada, ¿no? Me parece que está ya acabada Más que acabada Sí Vale Vamos al piso de abajo, entonces Sí A lo mejor nos encontramos con los otros ¿Dónde se baja? ¿De aquí? Está bloqueada Mola porque te hace pensar y vas pasando por los mismos lugares Esta puerta la hemos abierto, ¿no? Vale ¿Aquí? ¿Dónde se va? Otra puerta Obvio, bueno Vamos a mirar Ah, aquí están las letras, en 1873 Ahí están las plantas esas Ah, no, por ahí no se puede pasar Vale, eso es para... No, no, que... ¡Tío! ¡Joder! Lo típico, me rompo una silla y yo... ¡Joder! Vale, ¿dónde están las escaleras? Para aquí Para aquí, mira A ver Pues tenemos que bajar por las escaleras A ver, muy grande el sitio, ¿no? Es para perderse Venga ¿Vamos a dónde están las estanterías? Sí Vale, por ahí no se puede Lo bueno es que todo lo que vamos abriendo Está en todos los... Capítulos Vale, aquí habían dos monstruos que los matamos Hostia, pues hay que ponerse de acuerdo Porque a lo mejor los objetos que cogemos en un lado En el siguiente capítulo no están Eso me he dado cuenta Si cogemos una pistola Los próximos personajes no la podrán coger Entonces esto hay que jugar para saber quién sobrevivirá Uff... Está bien montado, es verdad Sí, porque si yo, por ejemplo, no recojo el bate El próximo prota que venga lo podrán recoger Esta puerta no se puede Ahí se puede abrir algo Mirad No puede ser de entrada No, por aquí no es No puede ser de entrada No, por aquí no es O por aquí, que no lo sé A ver Hay algo atrapado detrás Vale, por aquí no es Abajo en la sala esta hemos ido Aquí hemos ido, donde los libros Aquí es donde estaban los otros A lo mejor los encontramos ¿Qué mierda? Si Alguien ha desmontado esto Alguien ha desmontado esto Y las caderas la han roto Vaya Pero... Nosotros podemos saltar Ah, claro Te deja subir Sal, sube, sube Joder Joder, tío, la resaca ¿Cómo se sube aquí? Con sal... No te deja... Ah, solo... Ah, claro Ah, vale, vale Ya lo entiendo, vale Explico Que cada personaje tiene una habilidad Y hay cosas que uno puede hacer y otro no Tú puedes descifrar y yo a lo mejor tengo fuerza física Entonces tengo que hacer algo para que puedas saltar Vale, antes tengo que levantar a Mei Vale, tengo que pensar en una manera de que puedas llegar Levanta ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Corre! Igual que las películas Siempre con chillos ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué justo, eh! ¡Ya te digo! ¡Ven aquí! ¡Dale más! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Pero qué desfase es este, tío! ¡Vamos con los otros! ¡Ustedes se están peleando ahí! ¡Vamos! ¡Vamos con los otros! ¡Vamos con los otros! ¡Que les den, no! ¡Si! ¡Cuidado, los bichitos! ¡De dónde salió! ¡Uy, los bichitos! ¿De dónde salió? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Hemos sido peor, incluso desde que estuve en junio. ¿Quién eres? ¿Richard James? ¿Qué son estas cosas? Todo lo que puedo decir es que es humano. Los órganos todavía están ahí. Hay estas marcas púrpuras en él. Dice, es Matt, lo reconozco el tatuaje. Joder Matt, cómo has cambiado. Ya te dije que la droga te asentaría mal. Es la flor que provocó. Trago energético para combatir el olor de cabeza. No sé. No sentí nada. ¿Cómo se puede tocar la cara con la mano llena de sangre? Jeringuilla para el suelo. Perfecto. No le puedo pegar. ¿Por aquí no? ¿Eh? Cambiar de personaje. ¡Hostia! Hay que ponernos de acuerdo de los personajes que van a sobrevivir. Espera, pero antes... Hay que analizarlos bien, a ver. El mío es fuerza y el tú es hackear. Hackear es uno que debería sobrevivir, ¿no? Sí. Pero yo tengo la pregunta. ¿El que te lleva sobrevive? Entonces si muere, ¿qué pasa? ¿Que volvemos aquí? Cambiamos. ¿Te puedes poner al otro hombre? No, no deja. Pero sí, sí. ¿Es tú? A ver. Que somos... Somos fuerza y acrobacias. ¿Qué necesitaríamos aquí? A ver, que nos ha ido muy útil. ¿Podemos hacer fuerza y hackeo? Mmm... Sí, podríamos... Podríamos combinar al musculoso con la otra. Vale, pues ponte a la otra. Fuerza con hackeo. Vale, fuerza con hackeo. Lo que no quiero saber es... Si muere un personaje, ¿quiere decir que volveremos aquí? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Mmm... A ver. ¿Por aquí? Hay que coger. Creo que puedo empujar eso. Ah, vale, vale. Hay que ir alternando. A ver, dejamos que salga. A ver. Uf, pues hay que plantearse bien las cosas aquí, eh. Vale, podemos volver. Podemos volver. Vale. Vale, eso quiere decir que podremos ir y volver. Varias veces. Y hay que saber muy bien a quién usamos. Yo no puedo bajar, eh. Ahora. ¿Esta cosa es disgustante? ¡Es vivo! ¿Esta planta? ¿Qué planta? Eso es para guardar, me parece. Sí, ¿cómo se utiliza? Ah, no. Esas de las que te indican que no puedes pasar por ahí. Me parece que es para decir que ese personaje no puede. El director, él puede subir en algo. Corey podría alcanzar. Vale. O sea, hay que usar al Corey y la otra. Vale, mira. Este agujero es enorme. La fiesta estaba animada. A ver, abrir. Vale, ha dicho que teníamos que usar al Corey. Vale, entonces vamos a volver para arriba. Vale. Y vamos a cambiar de personaje y tenemos que usar al Corey. Perfecto. Ha dicho que lo necesitaremos. Entonces, yo cambiaré de personaje. ¿Vas tú? No, me parece que me va a los dos por igual. ¿Tengo que cambiar yo también? No, tú... Está bien. Cambiemos de prota y ya está. Vale, entonces se supone que la zona que tenemos aquí abajo será el piso franco. Donde tendremos a los diferentes protas y tendremos que ir altercando. ¿Altercando? Eso, alternando. ¿Dónde está el Corey, tío? ¿Lo tiene? Este no es el Corey. Aquí, el de primero. Gracias. A ver. Sí, este es el Corey. Sí, este es el Corey. Acrobacias y hackear. Y... Vale, aquí está la planta. Vamos a guardar. Sí, es un buen momento para guardar. Sí. Y justamente estamos llegando al final, así que... Sí. Nos vamos a despedir aquí. Espero que os haya gustado los primeros episodios de Obscura de Aftermath. que seguiremos subiendo, obviamente. Sí. Y bueno, nos despedimos aquí. Espero que os guste. Muchos likes. Sí, muchos likes. Sobre todo que es lo que más necesitamos. Y nos hemos quedado con mucha intriga y seguro que vosotros también. No os lo perdáis el próximo capítulo. Muy buenas. Hasta la próxima.